También que fuera ganador de etapas en la Vuelta al País Vasco, en la Vuelta a Bulgos, ha ganado el circuito derecho, Alex Aramburu. Tenemos también a Gonzalo Serrano, que el año pasado se anotó la victoria de la clasificación general del Tour Obrita, en que está ante su tercera participación aquí en Valencia, ganador de Gran Piamonte. ...2020, con ellos un cinista, ganador del Bimban Tour, como es Launice de Prus, que ya discutió esta carrera en el año 2017. Tenemos a Salvatore Pucho, que fue líder de Yuritalia, también 2013, además de concluir segundo de etapa en la Vuelta a España en Alto Campo. El año pasado en Sierra Nevada, en la Vuelta a España, un cinista de solamente 23 años, también con victoria de salida en el Tour de Luz. Vemos a un líder del Tour de Francia, líder de la Vuelta a España, como es Mike Teunissen, que ganó la primera etapa del Tour de Francia en 2019 en Bruselas. Tenemos a Lame Suisse, también que ha destacado en Bélgica y en su país, ganador también de la montaña en el Tour de Italia, ganador del Tour de la Igualdad, con victoria en el Giro de los Aperinos, su primera victoria. Existimos además en territorio español para el cinista italiano de 28 años en esta formación, que contamos también con el ganador de etapa en la Vuelta a España 2013, concretamente en la...